Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar unas galletas trufas. La textura de esas galletas es muy parecida a la de los polvorones. Tienen muy poquita cantidad de azúcar y son muy fáciles de hacer. Os voy a enseñar el paso a paso. Los ingredientes que vamos a necesitar son muy sencillos. Necesitaremos harina, mantequilla, un huevo, azúcar de vainilla, avellanas. Las podéis sustituir por almendras, anacardos o nueces. Azúcar glas. En esta receta os recomiendo no sustituir el azúcar glas por el azúcar tradicional. Si no tenéis azúcar glas, lo podéis preparar en casa. Cacao en polvo y bicarbonato. Dejaré todos los ingredientes y los gramos abajo en la descripción. Vamos a preparar la masa para nuestras galletas. En un bol ponemos la mantequilla. La mantequilla tiene que estar muy blandita. Añadimos un sobre de azúcar de vainilla. Una cucharada de azúcar glas, que también pueden ser dos en lugar de una. Mezclamos bien y añadimos un huevo. Volvemos a mezclar y empezamos a añadir la harina poco a poco. En este momento añadimos un poco de bicarbonato. Si no tenéis bicarbonato, podéis utilizar levadura química. Lo integramos bien y seguimos añadiendo harina. En total he añadido 10 cucharadas de harina. Y empezamos a amasar con las manos. La masa tiene que quedar muy blandita, pero al mismo tiempo no se tiene que pegar en las manos. Este momento es muy importante, porque si añadimos demasiada harina, se cambiará la textura de las galletas. Ponemos la masa en el bol y vamos a triturar las avellanas. Aquí tengo 100 gramos de avellanas, pero voy a necesitar la mitad, 50 gramos. Así es como nos tienen que quedar las avellanas. Las añadimos a la masa y integramos bien. Cogemos la masa y con las manos vamos formando pequeñas bolitas. Y les vamos dando forma de trufa. Cogemos una bandeja de horno y la cubrimos con papel vegetal. Colocamos las galletas sobre el papel de horno y las llevamos a hornear a 190 grados durante 15 minutos. O hasta que veamos que están doradas. Mientras tanto preparamos el rebozado para las galletas. En un bol añadimos 2 cucharadas de cacao en polvo y 4 cucharadas de azúcar glas. Mezclamos bien y reservamos. Sacamos las galletas del horno y sin esperar ni medio minuto las ponemos en un recipiente. Y enseguida empezamos a rebozarlas en la mezcla de cacao y azúcar glas. Si os gusta canela o nuez moscada también podéis añadirlas. Y ya está. Las galletas trufas ya están listas. Para los amantes del azúcar recomiendo añadir de 2 a 3 cucharadas de azúcar glas a la masa. Espero que os guste la receta y os animéis a hacerla. Gracias por estar este rato conmigo y hasta la próxima receta.